Música Paso los días buscando, solo me voy preguntando Por esos ojos que he olvidado Fuego dejaste en mis venas y tus huellas en la arena Junto a mi río te voy cantando Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra Música Toda frescura en su cuerpo Y flores en sus cabellos Pájaro libre que vas volando Como un rumor en el viento Voy susurrando este cuento Voy desnudando mis sentimientos Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra Música Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra Eres mi luna enamorada Eres la estrella que brilla en mis madrugadas Eres el sueño de mi guitarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra Eres la musa que inspira mi dulce chamarra